Música García, sabés que jeje en un rato mirándote Tengo que volar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Bélsame conmigo, ok, y voy Oh, tú, tú eres ir y me deduzo al metal Me voy acercando, voy a vender el plan Solo convence a desear si me impulsó Oh, ya, ya, ya me están usando más de olor más Todos mis sentidos me están pidiendo más Estoy que tomo la shengu y congapurro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito ¿Qué, qué, qué te digo cosas al oído? ¿Para qué te agarres si no estás amigo? Despacito, quiero respirarte solo despacito O fui mi la tarde, desde tu laberito Enseñe de corupo todo mán escrito Si te pido un beso petando Yo sé que estás pesando Dejo a ti piste tangro Mami te está disangro Sabe que tu corazón conmigo Tace pan pan Sabe que tú y vas Trabajando de aquí pan pan Prevadevi boca para ver Como te sabe Yo quiero grabar Y canto amor a que te daba Yo no tengo prisa Yo más quiero tener plaza El pisamoleto Te pese veliave Pasito, pasito Tu beso pasito Tu vamos pegando Poquito, poquito Cuando tú me besas Comenzar a testa Ficar de malicia Con talica testa Pasito, pasito Tu vas o pasito Tu vamos pegando Poquito, poquito Cuando tú me besas Comenzar a testa Dícate malicia Con talica testa Despacito Tu vas o pasito, peut-o pasito Gracias.